Usted ha visto en redes sociales sobre visitas a varias comunidades aquí en Pérez Celedón para exponer el tema de rutas turísticas. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa? Aquí se lo explicamos. El proyecto de rutas turísticas para el encadenamiento productivo y fortalecimiento del liderazgo comunitario en Pérez Celedón es un proyecto de la Universidad Nacional, en el Cantón de Pérez Celedón. Este esfuerzo pretende, pues, a través de una propuesta de rutas turísticas que viene siendo la presentación de diferentes encadenamientos turísticos, es decir, yo tengo una pequeña iniciativa turística y mi iniciativa turística es vinculada con otras a partir de un concepto, es decir, tenemos la ruta de las pozas de Chimirol y hay diferentes iniciativas que en conjunto trabajan para ofrecer un producto colectivo. El proyecto tiene elementos muy valiosos que buscan fortalecer a las comunidades con potencial turístico. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque una comunidad cuando ofrece un solo servicio, por ejemplo, yo tengo un truchero en San Gerardo de Rivas, las personas llegan solamente directamente al truchero y después se van para la casa. Entonces, en una propuesta de encadenamiento de ruta turística, la persona turista va a tener la posibilidad de decir, yo voy al truchero, pero bueno, también está esta propuesta donde yo puedo ir a hacer este pequeño tour y después de ahí puedo pasar a hacer este otro y puedo pasar a ver esto más, y aquí hay quesos, y aquí hay de esto, y aquí hay de otro. Entonces, la persona tiene la capacidad de quedarse más en el lugar y por tanto consumir más un servicio. El proyecto es a mediano plazo, pero avanza con bases fuertes. En este momento estamos en una primera etapa, es un proyecto de tres años. Entonces, esta primera etapa hemos estado trabajando desde el año pasado en todos los distritos del cantón. Algunos distritos van un poquito más adelantados que otros, ¿verdad? Nosotros esperaríamos tener una propuesta en las cuatro, digamos, de dos a cuatro rutas para representar el cantón. Y ahorita, bueno, vamos en la primera etapa en distritos como Platanares, La Amistad, Rivas, hemos trabajado en la comunidad de Chimirol, ahorita que les mencionaba. Tenemos también ya trabajos en la comunidad de Río Nuevo. Y hasta el momento el apoyo en las comunidades generaleñas es bastante positivo. Ha sido una respuesta muy positiva. Yo creo que las personas, primero que el cantón como Pérez de León es potencialmente, ¿verdad? Es gigantesco, tiene una gran capacidad. Y en términos turísticos, Pérez de León es hermoso, digamos, y sí tiene de todo. Es decir, y aparte, bueno, cuando se habla de actividad turística, una persona podría venir a un lugar muy bonito, pero también viene a ver a su gente, viene a ver a su cultura, viene a ver a la forma como nos comportamos. Entonces, desde la persona, desde el inicio de la persona, sus tradiciones, su identidad, desde ahí ya hay mucho que trabajar. Pérez de León cuenta con un importante potencial turístico.